Es irónico el envejecimiento, porque la mayoría de mujeres a esa edad queríamos que rápido nos salieran, ¿sí o no? Por eso uno se metía como algodón en las medias del papá, lo que fuera pa... Y lo curioso es que esas tetas que uno quería, paraditas, redonditas, bonitas, con los años ¿a quién le sale? No hay unas tetas más hermosas que las de un señor de 62 años para arriba, es una cosa linda. ¡Hermosas! ¿Dónde está mi camisa de rayos? Ella contribuye a agrandarle el problema, porque le dice, ¿dónde la dejó? Esa respuesta es, hermano, ¿qué le cuesta colaborar? No, busqué una de 32, mi amor, no sé, mi amor, mira, ¿dónde la dejó? Entonces es su forma de decir, ¿cómo qué? Entonces uno baja un poquito, mi amor, no está donde la dejé, porque si hubiera donde la dejé no te estaría preguntando. Ya miraste en la ropa sucia, ya miré, allá no está. Uno se queda ahí pensando, ¿cómo hago para ir a mirar sin que me vea?